Oh, me rejan un rey moda. Bueno, me parece que acabo de hacer algo interesante. ¿Viste el bicho que estaba ahí recién? Le hice un crítico de 1017. Vamos a caer. Pero banque con el poder, ¿no? No, no tengo idea. No, no saca. Es como que maldice a los tipos. No entrega acá, Mario. No, no. Si, si. No, el tema es que agarré una espada muy buena. No, una varita, digo. A ver. Roba 27 de salud. Y tiene dos huecos y saca mucho más que la que tengo equipada. Y menos día toda la resistencia por golpe. El tema es que le tengo que sacar las dos gemas que yo tengo puesto. al final de la vuelta. Oh. Si, tu serias. Bueno, saco 50 robado por golpe. Para cuando me vuelva equipar esto. Lo voy a hacer cuando volvamos a la base. Ya estoy yo No, pará Ah si, porque tengo todo para vender Yo ya estoy también Vamos Yo entro porque a mi me tarda en cargar más que ustedes, así que... Bueno, mi hermana me dice que deje el Paco Buenísimo Servicio Yo no entiendo nada No me importa nada, loco, aguante el Paco No entiendo nada, estoy re loco Chicos, quiero comprar un poco de magia Eh, pero pasenme en esa imagen Pásamela vos, yo no te cacho cuál es, boludo La de la magia No, 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 no entendés Decí que no estás Jero para hacerme acordar, porque si no entre los dos No Pero boludo, dígame, yo pasamela la imagen porque quiero ver cuál es Qué buena que está Oh, después pasamela La va a ver y va a ver que es malísima Pero loco, lo buena que está es esa imagen La decí cuando habla de esa imagen Ah, acá hay perrito, acá hay chichito Epa Una mega gorgon, una manticora La manticora What? Ok, ok, no pasa nada Este es el jefe que tenemos que matar Si, alguien petornado Se la agarra conmigo, se la agarra conmigo Me rompió la diente ¿Cómo piden su manticora? ¿Al plato? Si, un bocabichiditos Total, Mariano tira esas cosas que rompen todo Yo me muero en cualquier momento Ey, hay otra manticora Esa yo no me gustó ni mierda Ay, tiene más vida que la otra What? Que mierda Si, ya está su puesto del choque Compañero de la manticora Pega la original, Colo Por las dudas Tal vez cuando montamos la original Se muere la otra O capaz que aparece otras dos más También, pero... Esta mierda que me interrumpe Para avisarme que la mascota poronga volvió ¿Viste, boludo? Yo, boludo, tendría que ser maratonista Increible como escapo de las cosas Fuck you Muere, 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 muere Muere, 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 muere Muere, muere, muere Yo también Ah, bien, esta otra quedó vio Ah, bien, esta otra quedó vio Botas misteriosas Te digo Una garra misteriosa Y el ojo de la manta Un bastón misterioso Y toda para vos, Mariano, no? No sé, no sé Todavía está la otra Así que... Maldito compañero de la manta Tendría de ser más débil esta, en teoría En teoría Sacame esa remolina Nooo, no te puedo creer como me cagó Ey, me re cagó, boludo ¿Por qué? Me habían dado un objeto legendario y me desapareció Antes de que lo agarre No, no lo tengo en mi inventario No tenés nada que tengas que identificar No No, no, vi que desapareció Antes de que lo agarre Cuando el tipo hizo el remolino El bicho Un super error Que te recontra cagaba Porque yo tenía los dos Y yo junté los dos Es más, uno lo junté después Que dijiste eso A ver, igual Uy, no Con lo que me gusta la plata Y si es un millonario Que hacían caminitos de plata Si, si, si Estamos yendo al re Con toda la gana Nos van a aparecer una Pero me siento corta Cofre o ornamento Bueno, más plata Esta es la casa de Barzo, boludo ¿Qué onda? No hay más, no hay más, colon Tranquilo Basta, colon Basta WTF Y nos dieron un punto de habilidad Vamos de una Vamos los pibes Vamos las pibas Las pibas La pipita de fin Que me clavadito La pipita de fin Que me clavadito ¿Ustedes salieron? Define Espera Vamos, vamos a la base Si, si, si Yo afuera si, si no abriven un portal, afuera hay un portal medio Ok Hey, cual es la city? Ah, yo cliqué antes y no me mandaba, boludo que mierda A vender, a vender 10 lucas Y hasta acá El video de hoy, si el video de hoy te gustó, el próximo Parapa, 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 lulu No ¿Qué cosa? Qué mierda este bastón No sé, me salió Qué le pasa Qué pasó, brudo Me dio un bastón re largo de pene, pero Igual no me sirve porque yo uso varita Nooooo Tanto que lloran, boludo Nooooo Encontré un Escudo único, re copado Me hace un montón de co Ey, me da 13 De vitalidad, de estrés, intelecto y fuerza Me da 13 de todo ¿Un qué? Un escudo que me da 13 de todo Opao Opao Él le mandé otro mensaje Ahí viene, pelatudo Eh, boludo Espera dale, hijo de remil puta Tenía una hora, sabía que yo llegaba al avance Tu hubiese hecho el asado, el asado, mero que Café Café, ah, en ese rato Mero que le saqué a un muchacho ¿Qué? ¿Qué pensás que estaba haciendo un café? Espera dale, tanto va a tardar, enfermo Veinte minutos pareciste un café ¿Cómo es esto? Oh, tunde de mierda Dale Vamos a probar el color, vamos a probar el color ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Puedo llamar a la sala? Tres La tres No, torno hay tres Torno hay tres Torno hay tres Dale, programa del orto Uy, me re atraparon, boludo Ey, concha de tu madre Che, hay demasiado bicho acá Durelo que un... Oh, hicimos parecido en la loma de los gt Ah, te re moriste? Uh, yo me mandé como para ayudarte Si estás re muerto me estoy muriendo solo Uy, dios Que denso que esto Ah, bien, me acerqué para matar uno y me salen unos 50 tipos Che, para, para, para ¿Qué onda, boludo? Aparezco y me muero En aproximadamente 4 segundos Mirá que yo estoy acostumbrado a ser malo Pero esto ya se está yendo de las manos Mirá, solito, solito me los arreglo Este escudo que me diste colo es lo mejor que me pasó en la vida Yair, ayer maté a Duriel Ah, ¿estás jugando al diablo 2? Si Es buenísimo ¿Viste lo jodido que es el bicho de mierda ese? Si, encima la mostré así que está todos los bichos más fuertes Claro Uh, no, re jodido, boludo Nos dio, nos dio en la cola En el fisto es un poquito más fácil, pero Osea Es el tercer jefe, pero sin embargo es más fácil Posta ¿Qué contraseña tiene? Un, dos, tres, cuatro Ja, no te va a querer morir No será ni nada Coloputo era más fácil No Era más fácil de descifrar, pero ¿La tenemos que meter acá? Ah, no Están en la mismísima concha de la loda Si, tenemos que hablar con este estatuto de mierda acá Esperá que vean Colo, esperá que vean ¡Esta esposa! ¡Dale! Escucha Colo Si vos vas al portal, al... Al portal que te transporta Y al lado estamos nosotros Si tocás en un cosito, creo que es verde Te transporta con alguno de nosotros directamente Si, soy un boludo eh O al lugar que estamos nosotros Colo, vos te guardas por... No dale, 6, 6 ¿Qué vas eh? Igual el... Si te transporta al desierto Nosotros estamos al lado del portal Pasa que como un boludo viajé hasta el desierto Y ahora voy a tener que volver Para teletransportar ¿Qué hago con ustedes? Jair, estás jugando sin parar ese juego Desde hace como dos semanas Dejate de joder Tengo cien horitos en el juguito Bueno, no, tengo tres noventa y pico Pero... Al fin, al fin le tengo que hacer la rara Che, no espereme un carajo al Colo ¿Con quién tenemos que hablar? No, no, no Pará, pará, pará Porque si hablamos por ahí Lo cagamos en algo Don't shit me, don't shit me Colo, vos guardá piezas de set o algo así No Bueno, si consigo una pierna y una pechera como la gente Guardáme el apo Y las mías son un poco más que nivel 10 Mariano Mañana en internet jugamos el Worm Pero de cabeza ¿Lo tenés en el Worm? En el pendrive Porque yo lo tuve que sacar Mirá, abrí la puertita, abrí la puertita acá Vengan acá Yo lo tuve que sacar para unos videos Yo creo que lo tengo, yo creo que lo tengo O no Si no lo tengo total acá porque no lo borré O sea, me paso el... Lo que yo no tengo es... No sé si tengo El Demon Tool El Demon Tool Lo vas a moviendo patada Si, nada, son dos segundos Eh, un chucho venga porque... Ahí estoy Que mierda pasó acá No sé, son todos robotitos Estás buscando, papá Holy shit What? Ey, me sacan demasiada vida Bueno, te vas a tener que recargar acá Nooo ¿Qué onda? Me morí Pero todos nos morimos Va, menos call obviamente Nooo Se murió también Me la... Me la flashearon No, tendríamos que hacer otra misión O... O... Igual acá suena un montón A la vez fue tener un poquito más de eso Para, bruto Para, bruto Para, bruto Ey, pero recién no sé Hubo una explosión Y me morí de una Yo me estoy muriendo de una Desde hace... Por lo menos una hora Gasté una... Ahí está, ahí me estoy estabilizando un toque Ahí está, ahí me estoy estabilizando un toque Helicóptero electrocutante Sobolo hijo de puta fe horrible Lo han hecho ¡Oh! Por no gastar una poción ¿Qué? Ni maná para hacer el lobo Boludo Para recargar un... Sorete que ya no Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está A asustar Sí ¿Qué había ahí que me sacó toda la vida? Es lo mismo te iba a preguntar ¿Es lo mismo? Te iba a preguntar Pasé por un momento así No sé que ni qué vi Ni nada ¿Esto lo ganas a vos, Mariano? Espere, yo color Me morí ya por lo menos siete veces Desde que llegamos acá Bueno, pero de lejos ¿Qué de lejos? Yo aprieto un poder El tipo viene corriendo Aparece al lado de los monstruos Un retrasado mental Ey, estos Estos de helicópteritos de mierda Sacan una bucha, Blue No tengo maná No tengo vida No tengo nada No tengo vida No tengo nada Hoy, mirá lo que es este bicho Como el que matamos antes Entra El procreador Hay que matar al procreador Colorado No es un momento muy oportuno Para decirlo Pero en la otra apunta al mapa Y un cofre ¿Y qué hacen los demás? Vení acá y rodé puta Ahí estoy metiendo unos críticos Recopados Los helicópteritos de estos son los que sacan la bucha Che, eh... Vamos al cofre, vamos al cofre Vamos al cofre, sí, venimos, venimos Pero había oro, nomás No, no, todos nos tiran cosas distintas Por ahí a mí me tiraron un legendario Esperen Ahí está Ah, hay un montón de lo que han hecho Veis ¿Viste? Recá, a ver, igual Bueno, yo mate a todos más menos Si, vos de ahí Claro Vamos con lo bien por acá Un pito móvil esto Ah no, un centenelo En todas cosas locas móviles Si entras en ira... El 29... Vamos, vamos, que llegamos. Ah, fuiste vos subiendo a nivel al ruido ese. ¿Qué? ¿Se escuchó? Si, si, yo subí a nivel. Momia, resistencia a la interrupción. Chao. No, 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 no. No, 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 no. Es como tiras a cosas de hacer un montón de rayos, es un re-restreador y rompe todas las urnas, todo. Está buenísimo. Ya empezó. Ah, hijo de puta. Escudo reflectante. Ah, te devuelve el daño. ¿Qué? Con razón te hace ver acá. Espera, a ver, dejame comprobar una cosa. No es un producto. No, 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 no. Bueno, no es tan complicado, aprovecho para mandarle un saludo a todos nuestros televidentes. Ey, hay un negro villero que le dio a no me gusta al video del Shadows Mordor. Y no me gusta, hay que matarlo. Hijo de re mil puta, negro villero. No lo mire si no le gusta Lo re matan a todos los locos La verdad que estamos creciendo cada día más Estamos muy contentos por todos los suscriptores que tenemos Si la verdad que yo pensé que esto iba a fracasar Y no, la verdad me sorprendí Nunca pensé que... Somos unos conformitas de miedo Que alguien podría llegar a ver este video Y les quiero decir que gracias a ustedes Me pude cambiar la PC y estoy por comprarme un auto Y si sos negro de mierda que el video no me gusta el video del show 2 de muerto O sea que se muera vos y toda tu familia Creo que si ustedes salieron de mi pozo depresivo y... No... Y loco era Sí 736 Vamos 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 Me lo hacemos mierda Oh acá hay un par Y me parece que veo uno de color lila Esto me gusta, BALOCAR BALOCAR Hombre de mierda que tenes pelotudo Maten al centinela mobile primero Si, dejamos el guacho ese para... ok no Vos, fallecí Comete todos mis críticos guacho Tras que tengo poca plata le tengo que devolver a Jair como 1200 más BALOCAR Yo siempre lo voy a devolver Mañana me compró un turrón de 2 pesos en una facu y... Ni en ped Devolvete la plata acá Joder puta ni en ped Lo digo como si le hubiese pedido Que me compre el Destin y el Dry Club Dos pesos Jair Vamos al Dry Club Club Dry Club Vamos Hay que decirlo bien castellano Dry Club El DRIVE Club El DRIVE Club No es DRIVE, es DRIVE El miércoles te lo dan Jair Me parece que si, el miércoles sale El miércoles te lo dan para PS Plus Si pero mañana sale el juego ya original No se a mi cuando me lo dan por PS Plus Igual son como 50 mapas y me dan 11 Y le dan 80 autos Y le dan 80 autos y me dan... Eh... 10 Ok, I died Mientras tengas un auto con moto ya está Yo siempre uso el mismo auto Si Si el tema es que te lo va a querer comprar Es que me lo voy a terminar comprando Encima si te compras la edición de... La Season no se que Te dan... Eh... Creo que es un... Un auto y dos mapas por semana Una cosa asi Ah joder Osea te siguen dando cosas re copadas siempre Y se sigue actualizando el juego Igual no se Jair De momento compras el... The Crew Espera y si compro la Season Pass Después de que ya empezaron a dar mapas Que se yo que hago me lo meto en el culo todo lo otro que ya dieron Capac que te lo dan tambien no se Capac que te lo dan si Porque si no... Unos cara de pija No se pero ante la duda Vos siempre pensas que te cagan Si Si Seguro Igual Colorado Como sabes vos tanto de... Vos tenes un amigo que tiene en play 4 Ah cierto Vos tenes todos los amigos millonarios Si era uno solo Me tiró uno solo Uhhh Todas las cuchillas que hay adentro boludo Tenemos que pelear contra un jefe Me re mori No re imposible ahí adentro Me mori Che no son estampos Yo estoy matando a un bruto Vamos por aca Mariano que deben haber bichos No al pedo al pedo volve No hay nada Habia un cofre hijo de puta Ah bueno pero el mapa termina ahí a eso No me puedo haber muerto La concha de la lora Pero vos encontraste donde estan todas las cuchillas Eso es el final vamos para otro lado Porque hay un montón de caminos que no fuimos Vos vamos por acá arriba Igual acá arriba sabés que no va a haber nada Que no Encontramos el perro ese que cuando lo mataste ahora es por sal Ey para para vengan para acá Vengan para acá Para que estamos luchando colorado Bueno después voló mira Me mori Uhhh el lag me agarró recién boludo Colorado Vos te tenés que bajar el Worm Son 700 Mb Lo bien que la pasamos jugando al Worm Si fue muy bueno Pero se lo tienen que bajar más ajero Tenemos que jugar entre todo eso Pero soy la nota nunca Hoy le dije a Mariano ¿Sabés jugar esto de avario? Con dos gusanos normal cada uno Te cagás Ey vengan para acá Vengan para acá Vení seguime Dale pará y mató a otro tipo Oh ahí me sigue otro Mariano hace click acá ¿A dónde boludo? Ahí que dice biblioteca de pergaminos En ningún lado eso No nos deja A nosotros no nos deja hacer Pero si se ve medio Si Me tiró un hechizo eso Eh ni idea Capaz que lo gastaste vos Era el que lo agarra lo agarra y Lo recagaste colorado Bien cole Me siento muy feliz La cantidad de tiempo que hay acá muchacho De haber cagado a mis amigos Me siento muy feliz Uy loco me estoy muriendo cada tres Corriquelle Ah yo pensé que no me estaba muriendo Pero si me estaba muriendo Ey boludo Me están haciendo verga Verga, verga Colo vos te reíste Con la Cuando llegó el mensaje de anoche Anoche creo que era De lema ¿Qué mandó? Yo me imagino que alguno acabamos de ver risa ¿Qué mandó? Solo en la grabación Ah, no me reí pero si Yo ya sabía que era eso Estabas seguro No, yo ni me imaginé Cuando mandó un mensaje de audio Estabas seguro que iba a mandar eso Oh si, tu se ¿Por qué no es tu se? Si, tu se Che, no le estoy pegando a este chabón No me paro de morir No me paro de morir Eso es bueno para el video Ahí va, con los críticos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Los dos criticazos que estamos dando Vamos los pibes Vamos Entre el Battlefield que fue malísimo Y esto Viste que el Battlefield que fue malísimo No, no, no O sea, no fue bien Pero la partida es re hurrio Manopla de retales Es la manopla calambrada ¿En donde era que escuché esa mierda boludo? Vamos El tema de Aspera boludo ¿Qué más? ¿Qué más? Los helicópteritos esos me rompen todos los dientes Viste, viste que esos helicópteros sacan de bocho boludo Dale, enojate bocho, ahí está ¿Qué más? 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 Ah, mirá todos los bichitos que hay, boludo Mirá, mirá todos los bichitos que hay ¡Ay, no! ¿Sabes que cada uno de esas porquerías les ha sacado bastante, eh? ¿Vos sabés que recién vino un tipo caminando Me metió una patada en los dientes y me sacó mil Y me morí al toque Te quedé sin maná y no pude hacer lobo y... Ah, y cuántos bichitos, papu Y si te agarran, te vas a un peloto Si te agarran con un garro... si te... Uuuh, no sé ni hablar Bueno, si, yo no puedo Te agarran con un garro Pará, a las máquinas les hace mala electricidad, eh? Se viene la policía y seguro que vas presa y así sube la balanza y si tambien sube tambien sube pero callate negro de mierda esta re feliz y no se muere nunca pero ahora voy joder oye donde salen boludo del techo salen y me mori de nuevo ya estoy re caliente boludo voy a tener que ir a dormir cuando uno tiene un mal día asi pero es patético boludo a nivel 26 son este helicópterito y me cagan a trompada pasa que te dan como de ser un chiquitito que re pervertidez si, pero todo lo que yo digo sin un pecado opa ah mierda que tenemos ah no aca mira yo que pasa que puta hay que ir aca donde esta ya ir? para 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 que anda esta cuchilla tiene que pasar que pasa en pibe ah yo pasé y volví porque no te veía y aca hay que ir aca? no, entonces vamos a las otras cosas vamos a hacer todo el otro camino claro si, vamos yo me metí en el nivel inferior holy shit holy de hinchaco con tu mame con barzo con barzo negro platudo cojerano dueno del barzo opducho gato director tiro pero para otro camino hay que ir arriba y para abajo si arriba abajo y… WTF al centro y adentro arriba para abajo No, no, no me hagas hacer estas cosas, tío. Ah, una poción de maná. Yo me estoy mejorando todo el intelecto para tener más maná, porque lo que más uso es el perro de mierda ese. Si, a mi la verdad me dura bastante el maná. Y cuando se está por acá, mando una poción de maná y listo. Bueno, yo no quiero gastar ni pulsiones de maná ni pulsiones de vida ni nada. Creo que eso es super OP. ¡Ole! ¿Cuántos? ¡Saya! ¡Saya! ¿Sabes que me jode a mí? Que yo soy un pelotudo y cada vez que me meto el quilombo, recién cuando me meto, tiro el hechizo. Y el hechizo me consume bastante, mano. Un hechizo que me da más resistencia. Me cago solo ahí. ¡Holy shit! Me re morí, bro. Uy, casi que lo bugeé. Este juego pegó un tirón en la dificultad de golpe, te digo. ¿Qué pasó? ¿Quién se fue? ¿Los dos? Uy, joder, me perdí yo la conexión. Bueno, corte momentáneo. Voy a una oportunidad. Ahí vamos a ver. Gracias.